Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en el Panoticias. A continuación presentamos los titulares. Aumentó los casos de dengue en el municipio. Es por eso que la administración municipal viene adelantando diferentes campañas de prevención. La Corporación Autónoma Regional durante el año 2022 logró sembrar alrededor de 9.200 árboles aportando de esta manera al cuidado de los bosques. Niños Oncológicos también celebrarán el Día del Niño, debutando como superhéroe. En Deportes, mañana 29 de abril se disputará la gran final del Torneo Kick de Alpazurned, donde el club EHC se enfrentará al club Aston Wheeler. Con las expectativas a ganar, así manifiesta el equipo auriverde para dar la pelea ante Envigado. Al finalizar, conozca la historia de Jaimir Alvis, un joven wheelense que decidió participar en la Voz Popular, concurso realizado por Alpazurned. Sierra Rodríguez decidió aspirar al reinado popular de Neiva para ser una embajadora de la cultura y ayudar a los niños más vulnerables. La Administración Municipal, en cabeza de Gorky Muñoz Calderón, junto a la Secretaría de Salud, vienen trabajando fuertemente en las diferentes comunas de Neiva para mitigar esta gran problemática que son los contagios de dengue, pues a la fecha van más de 500 casos reportados. La Administración Municipal viene adelantando grandes esfuerzos en todas las comunas y lugares donde más se presenta el brote de dengue. Hoy iniciaron con una movilización para generar conciencia en la comunidad. Falta más conciencia, conocimiento, y por esa razón es hoy la jornada de movilización, porque la gente debe entender que es un asunto de todos, de nosotros desde nuestras casas, de lavar nuestras albercas, de eliminar todos los inservibles, todo lo que genere depósito. Conocemos hace mucho tiempo y eso es un problema de salud pública histórico, pero ha faltado mayor trabajo desde el entorno del hogar, sobre todo instituciones, laboral, educativos, y por esas razones que el trabajo hoy se va a hacer en esta jornada de movilización. Contamos con 549 casos, entre confirmados y probables, por tal razón el trabajo de hoy es eso, es generar más conciencia en la gente y poder que la gente comprenda cuál es la importancia de tener conocimiento en este problema de salud pública. Dentro de la actividad de prevención se realizarán en las comunas y corregimientos del municipio charlas educativas sobre la eliminación de inservibles y el lavado correcto de albercas para evitar criaderos del mosquito que transmite el dengue. Cada año, durante todas las administraciones que ha tenido el municipio de Neiva, cada año se hacen jornadas, cada año se invierte en recursos, tanto en recursos humanos como en temas de pedagogía, y cada año seguimos teniendo el problema. Entonces también es cierto, aquí el llamado principal a que la comunidad se integre y se concientice de que si no hay esa forma en nosotros de evitar esto que es sencillamente quitar los recipientes de los solares, el lavado de las albercas con frecuencia, con cepillo, con jabón, aquí la solución no es la fumigación, todos estamos pensando de que la fumigación, que fumigación, que fumigación, cuando no es la solución. Hoy en día tenemos ya una probabilidad muy alta de que el mosquito está haciendo casi que, está haciendo resistencia. Son más de 549 casos reportados en dengue entre confirmados y probables en la ciudad, por eso el llamado a la comunidad sigue las respectivas prevenciones. En el marco del Día Nacional del Árbol, la CAM dio a conocer ante las cámaras de Alpanoticias cuáles son las actividades que está haciendo para la conservación del medio ambiente. El huila tiene una cobertura boscosa cercana a las 670.000 hectáreas y la CAM en el departamento durante el año 2022 logró sembrar alrededor de 9.201 árboles ayudando de esta manera a la conservación de especies propias de la zona, la fertilización de los suelos y su protección contra la erosión. Queremos darle una relevancia a los árboles que nos dan vida, nos dan oxígeno y que permiten también que haya un ciclo de vida. La corporación durante el 2022 ha sembrado aproximadamente 9.201 árboles y esto ha permitido que tengamos unas hectáreas en bosques de aproximadamente 6.776 hectáreas. Esto nos ha permitido obviamente que tengamos una mejor calidad de vida y permite también que podamos tener un mejor ambiente. En el marco de la celebración del Día Mundial del Árbol, mañana 29 de abril, la profesional resalta el compromiso de las comunidades para ayudar a conservar el medio ambiente. Sabemos que hay muchas personas, muchas comunidades que están comprometidas con estos procesos de conservación y lo hacen a través de la siembra de árboles, lo hacen a través de actividades que nos permiten reconocer y valorar toda la importancia que tienen los árboles en el departamento del huila y para la existencia humana. La CAMP realiza un reconocimiento a los monumentos ambientales, para lo cual las comunidades presentaron 42 individuos de especies forestales que permiten reconocer la importancia de los árboles en los temas ecosistémicos como de valor cultural y social. Con un homenaje a los guerreros de vida, la Fundación para la Gloria de Dios celebrará el Día del Niño con sus pacientes oncológicos, donde debutarán como superhéroes. La información completa de este evento es la siguiente nota. La Fundación para la Gloria de Dios viene trabajando con los niños oncológicos y por esa razón ha decidido traer consigo un evento que permita disfrutar el Día del Niño. La invitación está para todos los huilenses a que se acerquen el sábado 29 de abril al Centro Comercial Santa Lucia Plaza, donde nuestros chiquitines oncológicos debutarán como superhéroes. Ese día será maravilloso porque ellos tendrán la oportunidad de demostrarnos a nosotros que son unos superguerreros, unos superhéroes, porque día a día luchan por su vida. Este evento trae consigo múltiples beneficios. Uno de ellos es la recolección de fondos para ponerles al servicio de los pequeños. Además, se tendrá un espacio para aquellos que quieran llevar elementos que le ayuden a mejorar defensas en los menores. La idea cuál es? La idea es que todos ustedes se acerquen ese día con sus familiares, una tarde mágica, pueden ir disfrazados de superhéroes, lo que quieran. Pueden llevar pediachure, ensure, ese día habrá una caja para que lo depositen. También pueden comprar un bono solidario en el que estarán participando por muchísimos premios que varias empresas se han vinculado con nosotros a apoyarnos. Entonces van a haber muchas rifas y no solo eso, sino la experiencia de que los niños se sientan acompañados por todos nosotros desde la tarima. Las personas que deseen podrán adquirir el bono a través del número 320-410-6610 o ese día también lo podrán comprar. La Policía Metropolitana de Neiva logró en las últimas horas la captura de una persona en flagrancia que contenía varias sustancias de estupefacientes. A continuación, conozca detalles de esta información a través de nuestro balance judicial. Uniformados del cuadrante 18, adscritos al CAITIMANCO mediante labores de patrullaje, registro y control, lograron sobre la carrera 35 con calle 27 sur del barrio Oasis la captura de Diego Alejandro Jurado Bonilla de 24 años de edad. Es de resaltar que esta persona es reconocida en el sector por comercializar sustancias psicoactivas y gracias a la información de la ciudadanía se logra este resultado, encontrando en su poder 1.500 gramos de marihuana avaluados en 3 millones de pesos. El capturado fue dejado a exposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, donde un juez de control de garantías decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Neiva en las últimas horas logró la captura en flagrancia de una persona por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Esta acción policial la desarrollaron los uniformados adscritos al Grupo Fénix, quienes mediante planes de prevención y control en la avenida Circunvalar con calle 13, logran la captura de un sujeto de 32 años de edad, quien al practicarle un registro se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .38. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones ante un juez de control de garantías, quien decidirá su situación jurídica. Bienvenidos a la sección deportiva del día de hoy. El equipo Aston Villa es uno de los equipos que disputarán el día de mañana sábado en vivo en directo por el primer y segundo puesto en el torneo Kids Alpaz Urnef. Aston Villa es uno de los equipos que disputará el primero y segundo puesto en el torneo Kids Alpaz Urnef, que se llevará a cabo mañana sábado a partir de las 10 de la mañana. Bastante gratitud y más que todo por la recreación y la formación de los chicos. De arduquecimiento para ellos, más que todo para que tanto se culturicen en el tema del fútbol y se formen, porque esto es más que todo para la formación de ellos. Para el equipo este torneo les permitió demostrar una vez más la constancia que tienen los jugadores al momento de estar en una cancha de fútbol. Ellos mantenerse digamos en competencia, ya que están próximos los torneos departamentales y esto les ayuda bastante a ellos para que se den confianza dentro del campo. Y agradecerles a ustedes por el acompañamiento y por esta oportunidad que les brindan más que todo a los niños. El equipo agradece a la empresa Alpaz Urnef por la oportunidad de que los niños pudieran tener un espacio deportivo en el cual están demostrando su talento con el balón. Disfrute con su familia de la transmisión del día de mañana sobre la gran final del torneo Kids Alpaz Urnef, donde el club deportivo EHC tendrá que disputar junto a Sonuila sobre el primer y segundo lugar. Mañana sábado 29 de abril se realizará la final del torneo Kids de Alpaz Urnef, donde el club deportivo EHC se enfrentará al club Aston Huila para definir cuál será el ganador del campeonato. El grupo que está participando en este momento en el torneo Alpaz Urnef son niños nacidos en 2012 y 2013. Ese grupo se empezó desde la edad de la mayoría, no todos, porque fueron llegando otros desde los 5 o 6 añitos. Y pues se están viendo los resultados ahora en las categorías más grandes porque ya hay una exigencia mayor en que se les exige ya un poquito más lo que es la fundamentación técnica, ¿cierto? La parte coordinativa y ya han ido cogiendo ideas de los movimientos entre el terreno de juego. El entrenador agradeció a Alpaz Urnef por el apoyo que brinda el deporte de la ciudad y el reconocimiento que logran con estos espacios. Y esto es muy bonito que ellos apoyen porque da oportunidad de que los chicos sigan participando y que el nivel sea mejor, competitivo, fuera el recurso económico independiente de lo que haya, la expansión que nos dan ustedes por los medios de comunicación. Muy importante es bandarnos a conocer y esa oportunidad de seguir apoyando el deporte, abre más puertas y saca a los niños y es como una motivación ellos extra. Los niños son los más emocionados porque tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades con el balón. Muy bueno porque hay mucha competencia y también porque el arbitraje está muy bueno también. Está bueno porque hay harta competencia, el club es bueno y todas las cosas han salido bien y no hay nada malo en el torneo. Lo que nos llevó a la final es el trabajo en equipo. El torneo fue muy bueno porque ya pasamos a la final y fue una competencia dura porque hubo unos equipos, por ejemplo, Julián Díaz es fuerte y pues por lo menos no perdimos porque Julián Díaz es bueno. Así las cosas mañana en la terraza del gol desde las 10 de la mañana en vivo y en directo conoceremos quién será el primer ganador de este torneo que promete brindar muchas emociones a los asistentes. Atlético Huila disputará ante Envigado para poder lograr obtener sus tres puntos y salir parcialmente de la zona de descenso. ¿Cómo se viene preparando el equipo? Pues el director técnico y algunos jugadores dieron sus declaraciones ante los medios de comunicación. Atlético Huila espera vencer a Envigado en condición de visitante el próximo lunes festivo en el Estadio Polideportivo Sur. Para ello se viene preparando física y mentalmente para poder dar la talla en el terreno de juego. Ya pensando en Envigado, en lo que va a ser el partido con Envigado, que es un rival complicado con diferentes características de estilo de juego a lo que se nos presentó con Medellín y bueno, hay que analizarlo muy bien. No esperábamos estos dos resultados, creo que hicimos muy buen partido con Medellín y creo que desafortunadamente nos llevamos la derrota, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir sumando, hay que seguirle aportando a ese objetivo que tenemos, que es hacer la mayor cantidad de puntos, entonces está claro que con Envigado vamos a ir a buscarlo. Aunque el panorama ni el partido anterior no fue el mejor, el equipo junto al director técnico espera que en la participación del juego se obtenga un resultado que permita alejar los de la zona del descenso. Ahora se viene un rival que es complicado, son la mayoría jóvenes que son muy intensos, entonces creo que tenemos que hacer un partido inteligente para traer los tres puntos a casa, que es lo principal para nosotros. Esperamos que el equipo huilense pueda dar la pelea con toda su bancada lista, pues solo está la opción de ganar y traer a casa los tres puntos respectivos. Los invitamos para que mañana estén pendientes de nuestra transmisión a las 10 de la mañana en vivo y en directo por el canal 2 de Alfa Surnef de nuestra gran final del primer torneo Alfa Kids 2023. De esta manera los despido y nos vemos el martes con mayor información deportiva de Neiva y por supuesto del departamento de Lula. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alfa Visión Noticias. Al regreso esperen, conozca la historia de Jainer Alvis, un joven huilense que decidió participar en la voz popular concurso realizado por Alfa Surnef. Ciara Rodríguez decidió aspirar al reinado popular de Neiva por ser una embajadora de la cultura y ayudar a los niños más vulnerables. Los viernes llegan recargados con nuestra sección de entretenimiento, lanzamientos musicales y todo lo relacionado al mundo de la farándula, aquí en Alfa Noticias. Ya regresamos con más información. La revista Medio Escrito de Alfa Surnef. Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Las mejores tarifas del 2023 las encuentras en Alfa Surnef. Para que disfrutes el doble. Encuéntranos en Neiva, en la calle Cesta, número 14A39, Barlaltico. En Ibagué, en Arca Paraíso, Manzana A, Casa 42. Y en el destinal, Balcanes Esquina, Manzana 21, Casa 22. ¿Qué esperas para afiliarte? Con dolor de 600 mililitros, no sufra más. Problemas de artritis, reumatismo, artrosis, desgaste en las articulaciones, dolor al caminar, dolor al subir escalas, dolor de espalda, dolor de cintura. Aproveche esta maravillosa promoción con dolor en jarabe de 600 mililitros que le ayudará en fibromialgias, artrosis, con dolor jarabe, con cloruro de magnesio, calcio, zinc, calostro bovino, biotina, vitamina D, colágeno hidrolisado líquido, cúrcuma, glutamina, enriquecido con vitaminas y minerales. Oferta especial por la compra de dos frascos de 600 mililitros, lleva el tercer tarro gratis, paga dos, lleva tres. También recibirá 300 gramos de gel de cannabis. Un carnet de privilegios con el que usted se podrá realizar el análisis con el detector de órganos a un lado de Naturalma y entérese cómo se encuentra la próstata, el hígado, los riñones, pulmones, circulación, colon, huesos y articulaciones. Adquiera esta oferta marcando los números que aparecen en pantalla. Marquen este instante y el domicilio les saldrá totalmente gratis. Supercristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Supercristal. Continuamos aquí en Alpa Noticias. Hoy conoceremos la historia de Jainer Alvis, quien decidió participar en el concurso de la voz popular liderado por Alpa Surnef, donde además de dar a conocer su excelente talento a través de su música, quiere mandar o enviar un mensaje de Dios. Jainer Alvis, un joven de 27 años de edad, nacido en Caquetá, llegó hace 21 años a la ciudad de Neiva, desplazado por la violencia. Desde muy pequeño, él encontró en la música un refugio para esos malos momentos. Yo llevo aproximadamente cuatro años, más de cinco años que llevo cantando música cristiana. Pues decidí participar, pues primero porque me gusta cantarle a Dios y yo sé que prácticamente ese concurso, eso que hay es para personas que le cantan como al amor, al desamor. Entonces, pues yo dije, pues si le cantan ellos ahí, ¿cómo no puedo cantarle a Dios? Entonces, pues me inspiré por ese lado, por cantarle a Dios y es una oportunidad que miro. Entonces, esa es mi vida. Hace cuatro años inició a interpretar música cristiana, buscando a través de su voz, llevar un mensaje a las personas que lo escuchan. Algo, algo me pareció bien y pues estaba sin palabras porque será que sí, sí estaré ese día allá o no, pero eso ya me fue muy bien, gracias a Dios. Con mi música quiero, la música cristiana, ahí uno hace como dos trabajos a la vez, que es evangelizar y predicar la palabra de Dios y con el canto, con la música cristiana. Y me gustaría que todo el mundo, o sea, que mucha gente viniera a los pies de Cristo y entendieran la palabra y para que así se hagan de cuenta cómo es el canto de la palabra de Dios. Jainer Alvis cree que a través del concurso La Voz Popular podrá evangelizar a través de la música, debido que para él su propósito en este mundo es llevar la palabra de Dios. Qué perdida se encontraba mi vida, qué perdido me encontraba Señor, cuando en las noches te buscaba sin encontrar respuesta. Ciara Rodríguez busca ser la embajadora de la cultura huilense, esta mujer que decidió participar del certamen popular del San Juan y San Pedro, lo que busca es llevar un mensaje de alegría a aquellos niños que están en situación bastante vulnerable. Y a bailar en el San Juan y San Pedro. Ciara Rodríguez busca ser embajadora de la cultura huilense, además de esto llevar alegría a los niños de los barrios más vulnerables que atraviesan difíciles situaciones. Yo quiero ser embajadora de la tradición de la cultura, pero no durante, solo es en esta época porque usualmente las reinas o las que ganan solo aprovechan en este momento, yo lo quiero aprovechar durante los 365 días del año, en cualquier temporada de época, llevar la cultura, llevar la tradición, llevar el San Juan y San Pedro huilense en muchos barrios y sobre todo en los barrios vulnerables. Durante los recorridos que ha realizado como profesora de danzas en algunos lugares de Neiva y la zona rural, le ha conmovido la situación de vulnerabilidad de muchos niños que le recuerdan un poco su niñez. También me quise lanzar porque yo vengo de un barrio vulnerable, quiero ir y como te digo, yo también soy profesora de danzas y yo llevo trabajando durante tres años aproximadamente en barrios vulnerables, en el barrio Bogotá, en San Antonio de Anaconia y ver que esos niños llegan descalzos, sin comida, diciéndome profe tengo hambre o profe no te vayas porque nos gusta lo que tú vienes a enseñarnos acá. Y es muy doloroso porque como te dije, yo vengo de su barrio y yo quiero transmitirles a esos niños que se vale soñar. Hoy estoy acá de pie con una escuela nacional de teatro musical, con un gran equipo de trabajo, dando lo mejor de mí y demostrarles a esos niños que se puede soñar. Ciara busca hacer una labor social y demostrar que se puede cambiar la historia y empoderarse para poder salir adelante. La rola Osita se ha caracterizado por traer diferentes creadores de contenidos al departamento del Huila. En esta oportunidad invitó a tres caqueteños quienes a través de una parodia darán a conocer los diferentes sitios emblemáticos del departamento. La rola Osita se ha caracterizado por traer personas que realizan contenidos al departamento con el propósito de ayudar a la comunidad. En esta ocasión invitó a tres caqueteños que a través de la parodia dan a conocer los diferentes sitios emblemáticos del país. Yo trato como de hacer de la unión, la unión hace la fuerza, lo que hace rola Osita es buscar la colaboración de las personas, ¿para qué? Para ayudar a las personas discapacitadas, madres cabeza de hogar, las personitas vulnerables, porque si podemos, si Dios nos da un nuevo día y nos da una entrada económica, ¿por qué no brindarles a todos estos seres de lo que Dios nos brinda? Eso es lo que yo hago, un llamado, unámonos. La unión hace la fuerza y hoy quiero agradecerle aquí a las compañeras también y a unos invitados muy hermosos que llegaron. La Casilda está también, se me olvidó, Cristiano Mori, el mono caqueteño, mentira, es que la rola Osita es más cerca. La Casilda llegó al departamento del Huila buscando dar a conocer el paraíso que ofrece a través de sus videos donde busca impactar a los colombianos. La Casilda es un personaje al cual estamos recorriendo, iniciamos un recorrido por todo Colombia, iniciamos en el departamento de Caquetá, recorriendo los municipios del departamento, bailando, mostrando sus puntos emblemáticos de cada municipio al mundo entero. Y gracias a Dios se dio la oportunidad, ya que en el municipio de Garzón Huila, nuestro amigo Lugo nos trajo a su municipio para mostrar el mundo entero Garzón. Entonces ya iniciamos toda la ruta por el departamento del Huila y ya hoy, gracias a Dios, estamos aquí en Neiva con nuestros compañeros, el mono caqueteño, mi amigo Cristian Humor, que somos creadores de contenido del departamento del Caquetá. Estos tres personajes lo que busca es potencializar los diferentes sitios turísticos de Colombia, una iniciativa que inició en el departamento de Caquetá. A continuación conozca los indicadores económicos con Lady Rivera. Buenas noches para todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta sección de los indicadores económicos, aquí en Alpanoticias para el día de hoy, viernes 28 de abril. Empezamos, dólar 4.704 pesos con 35 centavos bajó el dólar, el euro se cotizó en 5.124 pesos con 44 centavos subió el euro, el petróleo de referencia a Bren se cotizó en 78 dólares con 30 centavos subió el petróleo, y la carga de café se cotizó en 2 dólares con 39 centavos subió el café. Espera en la otra semana más indicadores económicos aquí en Alpanoticias. Sigue Ana con toda la información de Neiva y el Huila. Pida la promoción de Condolor, producto en jarabe, tratamiento para dos meses que le va a ayudar en artritis, reumatismo, artrosis, desgaste en las articulaciones, dolor muscular y articular. Pago contra entrega al 320-641-5050. Si lo pide ya recibe gratis 300 gramos del gel de cannabis. Bienvenidos a la sección de entretenimiento. Desde el pasado 26 hasta el próximo 30 de abril, se está llevando en Valledupar la versión número 56 del Festival Vallenato, donde los mejores acordeoneros del país disputarán por llevarse el título de rey o reina vallenato. Del 25 al 30 de abril, se estará celebrando en Valledupar la edición número 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. Este es uno de los eventos más importantes para la ciudad, pues congrega a más de 60.000 personas en el Parque de la Leyenda Vallenata. En el marco, el festival se llevarán a cabo desfiles, foros y concursos de todas las edades. Este año se rinde homenaje a Luis Enrique Martínez, más conocido como el Pollo Vallenato. El cantante y compositor ha sido considerado como uno de los padres de los acordeoneros. También se contarán con las presentaciones de artistas reconocidos internacionalmente como Maluma, Cristian Nodal, Poncho Zuleta y Giancarlo Centeno. Cada año, durante la celebración del Festival Vallenato, los mejores acordeoneros del país se disputarán el título de rey vallenato en distintas categorías, dependiendo de su edad y su nivel de destreza. En días pasados se llevó a cabo la celebración de los premios Upar Aguars 2023, donde cumplió su tercer aniversario. En esta oportunidad rindió homenaje a Silvestre Angón. La noche, el 25 de abril, se llevó a cabo la gala que reúne a lo mejor de la industria de la música vallenata, que está a cargo de la Fundación Upar Aguars. En esta ocasión se escogieron 35 ganadores y se hizo un homenaje a la trayectoria musical de Silvestre Angón, quien tuvo una intervención en la que agradeció a las personas que han sido importantes en su carrera musical. Los momentos más importantes en la trayectoria artística del cantante fueron proyectados como preámbulo de la gala, en video y en forma de exposición fotográfica, para luego darle paso a una revista musical en la que el momento más emotivo estuvo a cargo de su hijo menor, José Silvestre, y del acordeonero, Juancho de la Esprella, interpretando La Colegiala, su primer éxito nacional. A todas las plataformas digitales de música llega lo nuevo de Jerónimo Cantillo. Se trata de ¿Qué fue de tu vida? Una canción que podrán disfrutar a partir de este fin de semana. Tras representar con éxito a Dixon en la destinoza serie Rebelde de Netflix y conquistar países como Ecuador, México, Brasil, Argentina, entre otros, el actor colombiano Jerónimo Cantillo se reencuentra con su proyecto musical para presentar ¿Qué fue de tu vida? Este nuevo lanzamiento expone a una pareja que por razones del destino terminan separándose a pesar de que aún se ama, en la que el público va a lograr encontrarse de frente con alguna persona de tu vida. La canción fue compuesta por el artista junto a Marco Rafael González, Manuel Ariza y Jesús Alberto Rodríguez, donde el sonido latino urbano una vez más toma el control. ¡Hey! ¿Qué tal familia de Alpanoticias? Les mando un abrazo. Yo soy Jerónimo Cantillo y los invito a escuchar mi nuevo sencillo ¿Qué fue de tu vida? Un abrazo grande. Hasta aquí la sección de entretenimiento del día de hoy. Y también nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. En Neibel Huila, Alpanoticias, la verdadera opinión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.